Llegué hasta el punto más bajo de mi vida Me acostumbré a sorreír solo por esconderme a las heridas Tocaste el fondo buscando una salida Pero recordé que Dios me dijo que de mí nunca se olvida Y cuando necesité yo vi su mano otra vez Sin merecerlo, sin merecerlo Y aunque fui la que fallé yo vi su mano otra vez Sin merecerlo, sin merecerlo Soy producto de su misericordia Sé que no merezco su misericordia Pero él me regaló su misericordia No me abandonará, él no me fallará Primero que nada, gracias en la que estoy Yo tengo mil batallas, pero pa'lante voy Sin él nada es posible, bendecido yo soy Que hubiera sido en mí, ¿dónde estaría hoy? Me han decidido por todo lo que me ha dejado tener Me han decidido porque mis hijos puedo ver crecer Me han decidido el enemigo no me verá caer Misericordia a tu poder Y aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré Cuando me falten fuerzas de su promesa me agarraré Y aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré Y aunque se levante en guerra pa' atrás no retrocederé Su producto de su misericordia Sé que no merezco su misericordia Pero él me regaló su misericordia No me abandonará, él no me fallará Y tú me fuiste a rescatar Cuando mi esperanza estaba perdida Cuando ya nada bueno me salía Ya yo me había cansado de buscar alternativa Hasta que tú llegaste y me diste amor sin medida Y aunque mi mundo se derrumbe Y el sol ya no me alumbre Tú no fallarás Tú no fallarás Y aunque mi mundo se derrumbe Y el sol ya no me alumbre Tú no fallarás Tú no fallarás Yo prometo de su misericordia Sé que no merezco su misericordia Pero él me regaló su misericordia No me abandonará, él no me fallará Farro Farro Unas días Y hay que Aún sin merecerlo Con tanta maldad en nuestros corazones Jesús Dios ha subido por nosotros Amén